Hacemos contacto directo. La noticia desde la calle está en tu radio. Móvil en el aire. Volvemos a vos, Claudia. Bien, Danilo. Bueno, seguimos acá en Libertad del 1900, donde a las 7 de la mañana dos sujetos que hicieron ingresar a una propiedad acá y perseguieron con el dueño, donde también le realizaron dos disparos. Estamos acá, por supuesto, esperando más novedades y tenemos datos de que esta persona que fue herida de Gala se encuentra estable, porque se acaba de presentar uno de los cuñados de esta persona a decirnos que se encuentra estable, que tiene una herida de Gala, que habíamos dicho al principio en una de sus piernas, porque él sentía dolor en la pierna, pero en realidad fue a la altura de lo que sería la cadera, ¿sí? Ajá. Entre la cintura y la cadera. Por lo que le dijeron los médicos acá a su cuñado, dicen que todavía tiene la bala adentro de su cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y después? Sí. Sí, disculpe. Después tiene una... Discúlpame. Ah, bueno, no quiero hablar. Bueno, después dijo que tenía un rojo también de Gala, que era de su frente. Ajá. Eso es lo que nos relataba el cuñado de él acá, en el lugar, que pedía el trabajo de su camioneta muy nervioso, queriendo ingresar adentro de la propiedad. Y la policía no los dejó porque están esperando a policía científica para que venga y haga su trabajo, ¿sí? Porque por lo que él también relata, dice que estos dos sujetos habían ingresado adentro ya de la vivienda. Sí. Sí, queriendo buscar plata. Qué barato. Así que, bueno, esta persona, el dueño de la casa, por lo que tenemos también entendido, viaja, supuestamente viajaba mañana a lo que sería Paraguay, porque ellos son de allá. Sí, así que, bueno... ¿Puede ser una hipótesis esa de la investigación? Sí. Acá estamos justo hablando en privado que por ahí puede haber sido una venida porque este hombre aparentemente tendría plata en su casa. Ajá. Que es lo que estos dos sujetos venían a buscar, ¿no? ¿Le mencionaron cantidad o algo por el estilo? No, 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 no. Solamente acá familiares me dijeron que sí, que tenían plata y que por ahí, por eso, si vinieron a esta persona, acaban sacando la cara de robarle, ¿no? Qué barato. Bueno, ¿por qué está el GAD ahí? El GAD... El Grupo de Apoyo Departamental. Hay una camioneta negra con efectivos del GAD. Sí, 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 ellos están hace unos días acá en Baradero. Ajá. No sabemos por qué están acá en Baradero, pero sí están haciendo colaboración, ¿no? Con policía. Bien, bien. Bueno, ¿algo más desde ahí? Bueno, no, porque nosotros estamos acá también esperando más, para levantar más información, ¿no, Danilo, de lo que pasó, de lo que es la noticia de esta mañana, por ahora? Bien, esta información, repito, que fue primicia de tu radio, cuando el hecho termina de ocurrir... Danilo. Danilo. Disculpa que tengo que romper. Estoy acá con el señor Luis Chepi y te paso una... Ah, bueno. ...cuatro minutos para la naveta. Bueno. Hola. Eber, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andas, Danilo? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Bueno, Eber, para preguntarte, en principio, si sabés en qué condiciones de salud está el hombre herido y si está confirmado que fueron disparos de armas de fuego lo que recibió. Sí, las dos cosas, en las condiciones que me informan, estaría fuera de peligro. Incluso los disparos de armas de fuego, si bien dicen, hablando acá que serían dos, unos, uno habría arrosado, el otro habría impactado, pero no puso, según me informan, en compromiso o en riesgo su vida. Eso, por un lado. ¿La otra pregunta era la que me dijiste? Y lo que te preguntábamos era, bueno, obviamente, en el caso puntual de los dos disparos que ya los acabas de confirmar y el estado de salud de este hombre. Por eso, incluso me comuniqué también con el director del hospital, así que en media hora, más o menos, un poquito más, porque están haciendo las curaciones y todo el equipo, todo lo que haga falta, me va a pasar un dato más preciso, porque bueno, obviamente, como esto es reciente, en este momento lo están atendiendo, incluso he hablado con algún familiar, me dijo que se implicó con él, está consciente, y según me informan del hospital, está fuera de peligro. Pero más precisión de las lesiones que tiene... Esa es la altura de la panza, digamos, de la cadera aproximadamente que recibe el... Eso me estaría... Eso es lo que también a mí me han comentado, extraoficialmente, y que incluso otra bala habría arrosado. ¿No se sabe qué calibre? No, todavía no. Hay orificios acá en la... que ha impactado en una puerta, y bueno, hay algunos rastros que el personal de policía científica trabaja trabajando en el lugar para levantar los rastros y que determinar en todo, ya sea en cuanto a los autores como en las características del hecho, tener mayor precisión. Así que eso va a ser un tema de análisis ahora y que lo vamos a tener en un rato. ¿Pudieron haber sido más de dos disparos, Eber? Aparentemente no. Aparentemente no, pero esa mayor precisión, una vez que se haga el relevamiento a través del personal de policía científica y peritos, vamos a tener las drogas. Pero aparentemente no, no son más de dos disparos. Lo que quería preguntarte era algo que mencionaba recién Claudia a través del móvil con relación a el tema de pedirle dinero a este hombre. ¿Ustedes saben si él manejaba algún tipo de dinero en su poder? ¿Que alguien pudiera conocer esto? Porque digo que también bastante llamativo la manera, ¿no? Siete de la mañana intentar ingresar a la vivienda, sobre todo, y lo preocupante, la utilización del arma de fuego. Mira, eso, algo de lo que vos estás diciendo, de algunas testimoniales acá, de algunas personas con las que he hablado, allegadas a la víctima, hay ciertos indicios de que hay una probabilidad de que supieran de algo en particular por lo cual esta persona podría tener dinero que en realidad no lo tiene, según me están diciendo. Pero podría haber un hecho, algo puntual, pero una vez que tengamos más armado el tema de las diferentes testimoniales, también te voy a poder dar más precisión, porque, viste, esto es muy reciente y se está armando toda la causa. Pero podría haber que estas personas viesen algún dato, también no sé de qué, pero algún dato con el cual hayan venido buscando justamente la tentativa de robo a esta persona, que aparentemente es tentativa, no tenemos todavía si hay algún faltante en la propiedad, aparentemente no, pero aparentemente sería una tentativa, pero bueno, una vez que se produjeron los disparos, estas personas habrían huido y no pudieron perpetrar ningún robo ni nada por el estilo. Pero bueno, veremos ahora una vez que tengamos más armada la causa para tener más precisiones sobre eso. Lo último que te pregunto, Eber, ¿tenés conocimiento de la versión de que habían salido en persecución tanto la persona herida como un familiar de estos delincuentes? Eso todavía no. No, 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 eso no me lo han confirmado, he hablado con algunas personas que los han visto, a dos sujetos corriendo, si bien no los identifican, digamos con datos, pero que los habrían visto corriendo, varias personas que, pero ellos solos. No tengo la certeza en ese sentido, que incluso como que vos me decís, que la víctima no haya salido corriendo, no, tampoco he precisado sobre los pasos de la víctima, sino más que nada interiorizándome de la situación de salud, ¿no? Sí, sí. Y después, bueno, según me comentan, estaría bien para una vez que se restablezca de las curaciones poder el mismo también brindar precisiones sobre los hechos. exactamente. Te mando un abrazo, te agradezco mucho como siempre por la gentileza. Otro, Daniel, un abrazo. Gracias. El doctor Berlichetti, hablando con nosotros, la Fiscalía Número 9 está de turno y es la que tiene a cargo la instrucción de la causa en este caso. Claudia, ¿algo más desde ahí? Bueno, como decía Lichetti, él estaba levantando datos acá en el lugar, en estos departamentos donde están uno, pero ahí al lado del otro son cuatro, donde él se llevaba, por supuesto, lo que decían los mismos vecinos, y esos eran los testimonios de que él estaba hablando. Bueno, está trabajando también acá en el lugar, en lo que sería Policía Local, el GAT, Dani, y bueno, en minutos también vamos a estar esperando a la que es la Policía Científica. Muy bien, te esperamos por aquí, excelente, el informe como siempre, primera Claudia, allí llegando al lugar y contando todos los detalles, de una información que obviamente, ¿qué fue? Primicia de tu radio. Por supuesto, como siempre. Gracias, Clau. Hasta luego. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.